Hola, soy Sayuri Fierros, fui alumna de Roberto hace mucho tiempo, del 98 más o menos hasta el 2007. En 2007 voy a vivir en otra ciudad y por eso dejo el estudio. Si por mí fuera ahí, seguiría todavía. Este video se lo debo desde hace mucho a Roberto porque me lo pidió y todas las veces que lo he tratado de grabar acabo en la lloradera. Ahorita lo estoy grabando aquí afuera de una reunión que tengo de trabajo y pues a fuerzas no puedo llorar porque me descompongo el maquillaje y luego tengo que exponer un tema. En el estudio aprendí no nada más a bailar y a contar, y a contar muy bien, no más del 1 al 8 pero muy bien. Pero aprendí disciplina, aprendí que la familia no siempre es de sangre, aprendí que la familia también se escoge. Roberto es una persona súper importante para mi vida, ha estado presente en momentos muy buenos y en momentos muy malos conmigo. He estado yo también presente con él en momentos muy buenos y momentos muy malos. Estuvimos juntos cuando estuvo en el hospital, estuvimos juntos cuando mi mamá falleció, cuando falleció la suya. Ya me va a ganar otra vez Roberto. El estudio de Roberto no nada más te da disciplina, no nada más te da una pasión por el baile, por conocer más de la historia, por saber los pasos, de dónde vienen, te da familia. De la familia y eso es bien importante, sobre todo ahorita en este mundo donde hay gente matándose por tus lados y vemos noticias malas. El estudio de Roberto es un lugar seguro, un lugar donde puedes ser lo que quieres ser, donde se cumplen sueños realidad, donde siempre vas a tener un abrazo y una mano y más gente como tú que está en lo mismo, que le gusta lo mismo. Yo ahorita tengo dos hijos, dejé de bailar desde que me embaracé.